Voy a llamar lista y de ahí vamos con la oración diaria, ¿ya? Vamos a ver. Ya estamos once, ¿verdad? Once. Ya miren qué rápido se está yendo ya el mes de agosto. Ya están listos ustedes para pasar a qué grado? A tercer grado. ¡Guau! Ya, muy bien. A ver, Amira. Presente, Amira. Muy bien, Amira. Amira. ¿Valentina? ¿Valentina? Ya. ¿Vos? ¿Vos? Presente. Muy bien. A ver, escúcheme. Cuando yo llamo, ustedes tienen que responder, porque eso es lo que nos han pedido, que tiene que salir la voz del alumno diciendo presente, ¿ya? Muy bien, ahora sí. ¿Tanira? ¿Presente, Miss? Muy bien, Tanira. ¿Denis? Presente, Miss María. Muy bien. ¿Luciana? ¿Luciana? Presente. Muy bien. ¿Javier? Presente, Miss María. Soy Javier. Muy bien, muy bien. ¿Boris? ¿Boris? Presente, Miss. Muy bien. ¿De Alexandro? Presente, Miss. Muy bien. ¿Abi? ¿Aiko? Presente, Miss. Muy bien. ¿Artur? ¿Benjamín? Presente, Miss. Soy Benjamina de Hilario de Castro. Muy bien, Benjamín. ¿Daniela? Presente, Miss. Muy bien. ¿Gael? ¿Gael? Gael, ayer tampoco entró a clase, ¿no? Gael, ya. ¿Hillary? Presente, Miss María. Muy bien, Hillary. Hillary, una pregunta. Ayer has entrado a clase tarde, ¿verdad? Sí. Ya. No te preocupes. O no. ¿O no entraste a clase ayer? Sí, sí he entrado. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Ya Jaira? Sí. Vicente, Miss. Ya Jaira, ¿ahí eras entrado a clase tarde? Ya habíamos empezado la clase, ¿verdad? ¿O todavía? ¿Todavía? No estás segura. Ya. ¿Cuál está el pancito? ¿Cuál está el pancito? Mateo. Ayer Mateo no entró, creo, ¿no? No entró Mateo, ¿no? Sí. ¿Sí entró Mateo? Voy a tener que ver. Ya, voy a ver. A hoy día sí no está entrando, ya. ¿Mía? Presente, Miss. Ya, muy bien. Ahora sí. No sé por qué no aparece acá mi asistencia, qué raro. Ya. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Con la oración. Hoy día es once. Le toca a Tanira. Ah, no. Tanira le tocó, ¿verdad? Pero Tanira no pudo hacer la oración. Tanira, ¿puedes dirigirnos en oración hoy día? Sí, Miss. Muy bien, empieza Tanira, que todos estamos contigo. Manitos juntas y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por mi familia, por los niños, por mis compañeros, también por mi profesora, bendícelos y cuídalos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Tanira. Amén. Qué bueno. Y hemos podido dirigirnos a Dios, hemos podido conversar con Él en esta mañana. Y ahora sí dice, primero busque el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Todo, todo, todo. Si primero buscamos el reino de Dios a través de la oración, ¿ya? Tanira, si pudiera verte sería bueno, pero no sé si habrá algún problema con tu cámara, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Hoy día vamos a trabajar el curso de Ciencias. Dime, Tanira. Dices que en mi cámara su batería se gasta rápido y solo está en 17%. Muy bien, Tanira, muy bien. Comprendo entonces la situación de mi amiga Tanira. No se preocupe, ya. Entonces, hoy día empezamos a trabajar el curso de Ciencia y Tecnología. A ver, yo te pregunto, ¿en este momento, en tu casa, está prendida la luz? Levante su mano quien tiene el foco de luz prendido ahí donde está trabajando. A ver. Todos, ¿verdad? La mayoría, ¿no? Ya, muy bien. Denise, ¿no está prendido el foco de luz en su casa? Sí, ¿verdad? Ya. Ahí todos han levantado su mano, ¿verdad? Ya. Denise, el mío no, porque yo tengo como... Arriba viven mis abuelitos y está como un techo que se abre y que se cierra y que ahí entra luz de sol y todo. ¿Y qué luz sería esa? ¿Luz artificial o luz natural? Luz natural. Luz natural, ¿verdad? El sol está alumbrando, aunque no vemos al sol amarillo ahí, bonito, pero sabemos que sus rayos solares están alumbrándonos en esta mañana, ¿no? Estamos recibiendo la luz solar y Daniela la tiene dentro de su casa en forma natural. Pero, sin embargo, le voy a preguntar a mi amiga Hillary. Amiga Hillary, ¿usted tiene el foco de luz prendido en su casa? Dígame usted, ¿será luz natural o luz artificial? Yo no lo tengo prendido, pero sí es luz artificial. Ah, muy bien. O sea, usted también está trabajando con luz natural. ¿Está entrando por su ventana de repente la luz? No, porque acá el clima está medio así, pues. No se puede ver la luz, pero los focos tampoco no están prendidos. Pero lo que sí sé es que es para luz artificial. Ya, muy bien. Les cuento que yo tampoco tengo ningún foco encendido. ¿Saben por qué? Porque yo aquí frente a mí, delante mío, tengo una ventana. Y por esa ventana, aunque no hace sol fuerte, entra la luz natural del día, ¿ya? Y con esa luz yo me estoy alumbrando. Ahora ustedes van a observar algo. Ahí nomás. Ahorita estoy con la luz de la ventana, ¿ya? Ahora van a ver algo. ¿Ven qué? ¿Se siente más luz? A ver, miren, miren ustedes el lugar donde yo he estado. No, se me siente luz. Miren ahora, miren. A mí se refiere al brillo. Ah, sí, ahora es ese brillo. Ya, ahora miren. Ahora observen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ha salido ese brillo en la pizarra, cuando se ha reflejado ese brillo, es porque yo prendí un foco. Pero ahorita yo lo acabo de apagar, ¿ya? Entonces, vamos hoy día a ver qué cosa es la energía. Vamos a ver qué cosa es la energía. Ustedes saben que todas las personas tenemos energía, ¿saben? Nuestro cuerpo, por naturaleza, emite energía. Porque somos, a ver, dígame vos. ¿Y cómo es que Jesús creó la luz solar? Ah, buena pregunta. Muy bien vos, buena pregunta. Vamos a ver con vos a trabajar eso. Todos tenemos, de repente, una inquietud siempre, ¿no? ¿Cómo es que Dios creó la luz solar? A ver, ¿se acuerdan que al inicio del mundo no había nada? Lo hemos visto en los siete días de la creación, ¿verdad? Y bastó la palabra de Dios que diga, hágase, hágase la luz. Y se hizo la luz. Porque no había nada. Dice que era desierto, todo era un espacio donde no había nada. Pero, sin embargo, Dios empezó a crear. Primer día. ¿Alguien me puede decir qué creó Dios el primer día? A ver, ¿quién se acuerda? Yo, mí. Yo. No, no, así no. Tienen que levantar la mano. A ver, mía, que levantó la mano o al chimuelo, obedeció las reglas. Dígame, ¿qué creó Dios el primer día? El sol y la luna. El sol y la luna. ¿Alguien más? A ver, Benjamín, ¿qué creó Dios el primer día? ¿Benjamín? Benjamín. Se te escucha entrecortado. Sí, mí. ¿No qué sabes? Se te escucha entrecortado. Sí, se te escucha entrecortado. Ya escuché. Voy a ver qué problema hay, ¿ya? Seguro que eso es un internet, puede ser. A ver, ¿ahorita cómo escuchan? ¿Ahorita me escuchan? Ya no se escuchan entrecortado, Miss. Por favor, tan solo, díganme ustedes, levanten su mano a mi respuesta. ¿Ahorita se escucha bien? ¿Sí? 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 ¿Ahorita se escucha bien? Sí. Ya. Guardamos silencio, ya. No cierres, creo que es por la puerta. No cierres. Ya. Muy bien. Ahorita ya escuchamos bien entonces, ¿no? A ver, le pregunté a Benjamín, ¿qué creó Dios el primer día? El sol. Vamos a ver. El sol, dice Benjamín. A ver, ¿alguien más? A ver, Boris, ¿qué creó Dios el primer día? La tierra y la tierra. Muy bien. Dios, el primer día, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto está en Génesis 1.1. Fue lo primero que creó, el cielo y la tierra. Y luego de ahí fue creando todo lo que está a favor nuestro. Y en, a ver, y dice, a ver, voy a leer rapidito acá nomás para seguir nuestro tema de clase. Y dijo Dios, sea la luz, ahí está la respuesta para vos, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Así creó Dios la luz. Por eso es que tenemos la luz. Entonces, luego de ahí creó el sol, ¿no? Separó el día y la noche, ¿no? Separó el día y la noche. Así es como tenemos la energía. Por la gracia de Dios. Porque si Dios no hubiera creado durante siete días todo lo que tenemos, imagínense, viviríamos en tinieblas. ¿Cómo caminaríamos por la calle? No habría modo de poder vivir. Pero Dios tan perfecto hizo las cosas como deben ser. ¿Ya? Entonces, vamos a ver hoy día. Hoy día hemos visto, ya han visto, los que han entrado conmigo temprano, han visto cómo he hecho yo la práctica de encender y apagar el foco. Cuando encendí el foco, ¿qué pasó? La pizarra tuvo más brillo. Cuando apagué el foco, quedó como estoy ahorita. ¿Con qué luz me estoy alumbrando yo? Con la luz natural que está entrando a través de mi ventana. Pero si ya fueran las seis o siete de la noche, tendría que empezar a usar la luz artificial. Tendría que prender mi foco de luz, ¿no? Ahora, le voy a preguntar ya de Alexandro. De Alexandro, quiero que me digas lo que tú estás utilizando. Yo estoy utilizando una computadora. Tú no sé si estarás, perdón, una laptop. No sé si tú estás utilizando de repente celular, de repente laptop, de repente computadora, no lo sé. Pero quiero que me digas algo. ¿Cómo funciona el aparato que tú estás utilizando? ¿Cómo funciona? Pues, electricidad. ¿Cómo, cómo? Electricidad. Electricidad, ¿verdad? ¿Qué haces? Le enchufas, ¿verdad? Le enchufa a tu mamá y lo prenden y empieza a funcionar. Entonces, hoy día vamos a conocer qué cosa es la energía. Y acuérdese bien, sin la energía no podríamos manejar todo lo que manejamos. Cuando, Benjamín, ponga bien su cámara, hijo, está al revés. Cuando se va la luz, no podemos trabajar. ¡Mí, se fue la luz! No puedo enchufar nada. No puedes prender el foco de tu casa. ¿Por qué? Porque no hay luz, sencillamente. La energía eléctrica es la que en estos tiempos nos permite avanzar al ritmo de la tecnología. Yo me acuerdo que cuando yo estaba señorita, joven, mi mamá tenía un radio. Tenía un radio muy pequeñito, más o menos, bueno, no tan pequeñito. El radio más o menos sería como este tamañito. Y el radio tenía su antenita, tenía ahí sus botoncitos para prender y apagar. Y mi mamá iba y prendía su radio. ¡Sí! Y empezaba, radio programas del Perú, buenos días, en este momento van a escuchar las noticias. Y ese era pues para mi mamá, ¡uy! Lo cuidaba su radio. ¿Y cómo funcionaba ese radio? Funcionaba pilas. Se iba a la tienda cada 15 días, compraba sus pilitas y les ponía las pilitas al radio, y el radio empezaba a funcionar. Y nosotros todavía donde vivíamos en aquel tiempo, que era parte norte, que era parte casi cerca de la chacra, no había luz, pero no había problema. Usábamos el radio con pilitas y el radio funcionaba. Y era lo máximo, era lo más que había en ese tiempo. ¡Uy! Ya no, ya no. Doña Luchita, porque mi mamá se llamaba Luchita, Doña Luchita tiene su radio a pilas, decía, ¡uy, sí, mira! Y así, yo también decía, ¿no? Era lo más bonito que había. Pero luego la tecnología avanza y ya pusieron luz en las diferentes partes de las provincias del Perú y también empezaron a ver más artefactos. Ahora, por ejemplo, cuando tú quieres ver la hora, ¿qué haces? La ves en el celular, o lo ves en la computadora, o lo ves en la laptop, pero más que todo en el celular. Sencillamente vas y, como ya tu teléfono está cargado, el celular está cargado, ¿qué es lo que haces? Sencillamente agarras y, Luciana, por favor, quiero verla a usted, mi reina, ¿qué haces? Sencillamente miras ahí la hora y ya sabes qué hora. Pero cuando no había los celulares, que todavía no había mucha corriente eléctrica en algunos lugares, se usaba este relojito. Este relojito que teníamos que ponerle acá la pilita. Se ponía acá la pilita y ya el relojito empezaba tic-tac, 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 tic-tac. Y cuando yo quería, de repente algunos papás todavía lo tienen. Cuando yo quería madrugar, ¿qué hacía con el relojito? Le ponía la hora para despertarme. Y el reloj a las 5 de la mañana, ¡riiii! Me sacaba corriendo de la cama. Pero no había necesidad de tener el celular, que teníamos que tener energía, sino con pilita ya funcionaba. Y acá también tengo, miren, yo también tengo acá un radio que todavía funciona a pilas. No hay necesidad de enchufarlo. Entonces, ¿qué hago con el radio? Vamos a ver si se prende. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver si el radio está con pilas. ¡Oh! Estaba prendido. Quiere decir que las pilas se han gastado. Pero aquí están las pilas del radio, miren. Aquí están las pilas del radio. El radio va a funcionar con pilitas. Entonces, ahí el radio... Bueno, no quiere prender. Pero aquí está, es un radio a pilas, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica nos permite tener una mejor conexión con todo lo que es el avance tecnológico, ¿no? Imagínate tú, un radio a pilas, ¿funcionará igual que un radio que lo enchufo? No va a funcionar igual. Va a ser diferente el sonido, va a ser diferente la forma de la distancia donde yo voy a escuchar. Va a ser diferente. Pero sin embargo, a corriente, con la energía eléctrica, van a funcionar mejor los materiales que tenemos tecnológicos en este tiempo. Javier, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo funciona este radio y cómo funciona este reloj? ¿Con energía natural o con qué otro tipo de energía? Mis, me lo dices otra vez, no escuché bien. ¿Con qué energía funcionan estos elementos? Este radio y este reloj. ¿Con energía natural o con energía artificial? ¿Con qué funciona? Con energía artificial. Muy bien. Bien, ¿por qué? Porque están a base de pilas, ¿verdad? Las pilas son las que lo van a hacer funcionar. Entonces, le voy a pedir, por favor, a mi amiga Mira que lea la ficha donde dice la energía. Lea a Mira con voz fuerte. La energía es fundamental en el mundo que vivimos. Gracias a ella funcionan todas las máquinas que utiliza el hombre. Lamentablemente, algunos recursos energéticos actuales pueden agotarse. Por ejemplo, el petróleo, el gas y el carbón. Muy bien, la energía es fundamental para poder vivir en este tiempo. A ver, mi pregunta para Hilary, o no, perdón, para Aiko. Aiko, dime tú, si no tuviéramos energía eléctrica, ¿podríamos usar las laptops? ¿Podríamos usar los celulares, las computadoras en este tiempo? ¿Por qué? Aiko, ¿me están escuchando los demás? ¿Me escuchan? Sí, repítelo porque no he escuchado. Me escucho bien. Sí, te escucho bien. Aiko, si no tuviéramos energía en este tiempo, la energía eléctrica, ¿podríamos trabajar todos los elementos tecnológicos que usamos? ¿Aiko? ¿Aiko? Porque la gestión eléctrica es para que los... Para todos los... Para todos los... Ya, parece que el internet nos está fallando, ¿no? Hablando de energía eléctrica nos está fallando por ahí algo. A ver, muy bien. Entonces hemos podido ver que nada de lo que utilizamos podría ser factible si no tuviéramos la energía eléctrica, ¿ya? A ver, tu ficha, coge tu ficha. ¿Tu ficha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, coge tu ficha y dice ahí, une cada artefacto con una regla de ahorro. ¿Dime? A ver, voy a abrir acá la ventana. A ver. ¿Escuchan? Sí, Miss. Miss María. Sí, Miss. Lo escuchamos muy clarito. Ya, dime de Alexandro. Desde alto está preguntando qué páginas están. No estoy trabajando páginas. He mandado a sacar unas fichas. Ficha, estoy trabajando la ficha que le he mandado el día de ayer en el WhatsApp. He mandado todo lo de la semana, ¿ya? A ver, muy bien. Vamos a ver. En la ficha dice, une cada artefacto con una regla de oro. Empieza a unir en tu ficha. Empieza a unir. Tu ficha, por favor. Miss, disculpe. Dime, Benjamín. Puedes repetirlo otra vez desde el inicio y puedes decir otra vez la ficha que es como ahorita como mi papá está recibiendo una computadora y como lo están poniendo arriba y han sacado mi Wi-Fi un ratito, entonces se congelaron todos ustedes y salió un ratito nada más y volví a entrar. Ya, escúchenme. Yo he mandado a imprimir una ficha sobre la energía. Levante su mano quien tiene la ficha lista. Ya, muy bien. Felicitaciones a todos los que han podido imprimir su ficha. En la ficha dice, Uy, Keila, se va la, su cuenta se bajó de categoría al plan básico por falta de pago, dice. Keila, mira. Apúrate, apúrate. Su cuenta se bajó de categoría al plan básico por falta de pago. Ah, pero eso es el colegio, que no ha pagado. Me ha traído un tallazo, voy a tomar una foto. ¿Me está? Sí, un ratito, hijito, que acá hay un problema que parece que no es nuestro. A ver, espérense un ratito, ya voy a tomar una foto aquí y ahorita yo les voy a tratar de conectar. ¿Por qué es con falta de pago? Eso parece que es de la central. Ya, ya. ¿Ustedes están leyendo eso? Sí, no. Nosotros no tenemos nada, 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 nada. Miren, lamentablemente yo voy a tener que, a ver, me escuchan, ¿verdad? Aunque no me ven, me escuchan, ¿verdad? Ya. Sí, te veo. Ya. Sí, te veo. ¿Me ven también? Sí. A ver, voy a ver yo, ¿por qué no me veo yo? Yo no me veo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver por aquí. O tendrá que ponerlo así. Sí, pero yo no, sino que es de donde nos manda. A ver. Ya, bueno, entonces. Sí, te vemos. Ya, yo no los veo, pero voy a seguir trabajando, ¿ya? Escúchenme bien. En la ficha dice, une cada artefacto con una regla de ahorro. ¿Ya? ¿Me escuchan? A ver, el foco lo van a unir con una regla que tú creas que se va a ahorrar la luz. ¿Me están escuchando? Sí, mi, pero ¿cómo hacemos eso, mi? De esa regla de ahorro. Ya. Una regla de ahorro es apágalos si no la oyes. Una regla de ahorro. La otra regla de ahorro es apágalas si no la ves. La otra regla de ahorro es apágalas si no trabajas con ella. La otra regla de ahorro es apágalos al salir de un cuarto. Y la otra regla de ahorro es no la uses si la ropa está mojada. ¿Más o menos entendieron? A ver. Más o menos. Ya, ahora sí. El foco, a ver, Yajaira, ¿el foco con cuál vas a unir? Yajaira. Apágalos al salir de un cuarto. Muy bien. El foco unimos con apágalos al salir de un cuarto. Muy bien. Ahora, le pregunto a Denise, la radio, ese equipo que está ahí, ¿con cuál voy a unir? Mis, María, lo lamento, no tengo la ficha. Oh, ya, tienes que sacarla. Ya busqué, ya busqué mi condena. Le pregunto, a ver, vamos a ver, le voy a preguntar a Tanira. Tanira, la radio, ay, ya, por fin. La radio, ¿con cuál regla voy a unir? La radio. Tanira. Tanira. Sí, es que no tengo la ficha. Ya, ya, miren, yo le he mandado, eh, yo le he mandado para que salgan. Mi mamá le está imprimiendo. Ya, a ver. Mi mamá le está imprimiendo. Ya, continúo. Vos, la radio, ¿con cuál regla voy a unir? ¿Vos? Mis, mi mamá está buscando la ficha por WhatsApp. Ok, ya, muy bien. Ya le estoy imprimiendo. Javier, ¿la radio, con cuál voy a unir? Abby, quiero verla, por favor. La radio, la voy a unir con. ¿Con cuál regla? Apágalas y no la oyes. Muy bien, apágalas y no la oyes. Con eso voy a unir. Abby, el televisor, ¿con cuál regla de ahorro voy a unir? Oh, perdón, ¿con cuál regla de ahorro? El televisor. Mis, aún no tengo la ficha. Ok. Gael, ¿el televisor, con cuál voy a unir? ¿Con cuál regla? ¿El televisor? Sí. ¿El la? Con la radio. ¿Con cuál de las que están ahí voy a unir? Apaga la televisión si no la ves. Muy bien, apaga la televisión si no la ves. Luego está ahí una laptop. Le voy a preguntar a mi amigo Boris, ¿con cuál regla de ahorro voy a unir? 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 ¿Morris? Sí, mis. ¿Con cuál? Apaga la al centro de un cuarto. No. A ver, Luciana, ¿con cuál regla de ahorro voy a unir? Apágalas si no. No, trabajas con ella. Luciana, ¿con cuál regla de ahorro vas a unir la laptop? Luciana. Mis. Mis. Ustedes cosas van a hacer en el video. Luciana. Mis han unido la ficha. Ok. Javier, ¿con cuál regla de ahorro vas a unir la laptop? La laptop la voy a unir con apágalas si no trabajas con ella. Muy bien. A ver. No. A ver, Mía le pregunté a Hilary. A Hilary me ha dicho que todavía y a Jaira ya. A Gael. Artur. Artur. ¿Estás ahí, Artur? Artur. Ya. A ver, Hilary, te pregunté ya, Hilary, todavía. Aún no me has preguntado. Y la plancha, ¿con cuál regla de ahorro voy a unir? Con la no la use si la ropa está mojada. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, miren, esas reglas de ahorro tenemos que tenerlas bien en cuenta. Y vamos a hacer el día de mañana, que también nos toca, vamos a trabajar un mural muy bonito donde todos van a participar con ese mural porque vamos a poner nuestras reglas para pegarlos en un mural en la casa. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya sabemos que la energía es fundamental en este tiempo. Hace unos momentos ocurrió el problema de la conexión, ¿verdad? Y nos pusimos, yo me pongo intranquila porque digo, ¡ay, mis alumnos no van a poder escuchar! Y ustedes también porque dicen, ¡miren, no escuchamos! ¿No? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la energía eléctrica es lo que en este tiempo mueve muchas cosas. Mueve el comercio. ¿Qué es el comercio, mis? A ver, cuando tú, este amigo Benjamín, vas a comprar a una tienda y tu papá no tiene efectivo, tiene tarjeta, ¿en qué forma está pagando? ¿Está pagando en una forma natural con dinero o está pagando en una forma electrónica? Benjamín. Electrónica. Claro, Benjamín, ¿y cómo funciona ese aparatito donde pasa la tarjeta? ¿Qué hacen para que funcione? ¿Dónde lo conectan? ¿Con la tarjeta? Sí, ¿dónde lo conectan para que funcione ese aparato? ¿Dónde lo cargan? En una radio. ¿Ah? Hay un aparatito, ¿verdad? Donde pasan la tarjeta. ¿Dónde lo cargan para que funcione? ¿Qué tienen que hacer? ¿En una radio de energía? Claro, tienen que enchufarlo, ¿verdad? Igual como enchufamos la laptop, y luego ya está cargado, lo desconectan, y con eso ya trabajan todo el día, ¿verdad? Entonces, miren, en los comercios se usa la energía eléctrica. En los hospitales, a ver, le voy a preguntar a mi amiga...